A quien le debes, a quien le debes, a quien te debe, cobrarle ya, cobrarle ya, cobrarle ya Como tu nunca vas a la opera, te voy a llevar, voy a ser una cumbia con opera Y la vas a tener que bailar, como tu nunca vas a la opera, te voy a llevar, voy a ser una cumbia con opera Y la vas a tener que bailar No te vayas tan temprano, que el café pronto estará, oye niña, ay endulzalo Pero como la voy a endulzar, si yo peso pa' tomar el suco a tu humedad Anda, compra, rasca y gana, y millones, y millones ganarás Como tu nunca vas a la opera, te voy a llevar, voy a ser una cumbia con opera Y la vas a tener que bailar Como tu nunca vas a la opera, te voy a llevar, voy a ser una cumbia con opera Y la vas a tener que bailar Búscate uno, búscate uno, no te vaya solo pa' allá Es muy mala, es muy mala, es muy mala la soledad Búscate uno, búscate uno, no te vaya solo pa' allá Es muy mala, es muy mala, es muy mala la soledad Como tu nunca vas a la opera, te voy a llevar, voy a ser una cumbia con opera Y la vas a tener que bailar Como tu nunca vas a la opera, te voy a llevar, voy a ser una cumbia con opera Y la vas a tener que bailar Gracias Plasto, gracias Pavarotti, gracias Julio Iglesias Gracias mi monofobia Rosa no sale sin automóviles, ahora que pase, él le va a limón Rosa no sale sin automóviles, ahora que pase, él le va a limón Dos automóviles, tres automóviles Y que el río se formó, y que el río se formó, y que el río se formó, y que el río se formó Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar, voy a hacer una cumbia con ópera Y la vas a tener que bailar, como tú nunca vas a la ópera Te voy a llevar, voy a hacer una cumbia con ópera, y la vas a tener que bailar Gracias amigo Al pasito pero segurito con un río Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar, voy a hacer una cumbia con ópera, y la vas a tener que bailar Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar, voy a hacer una cumbia con ópera, y la vas a tener que bailar Si acabó la cumbia Grupo del fin Grupo del fin